Bienvenidos a una clase del sexy Yomari y mis invitadas de lujo, la profesora Andrea Navarrete No, vuelve a grabar, no puedes grabar No importa, te has olvidado de mi nombre, ¿qué es esto? Y Fiorella, tengo Ecuador en la casa El tema es Fiorella Rápido ¿Qué debilita las pestañas? Entonces ella tiene su visión de la vida y yo tengo la mía Hoy vamos a ver quién tiene la razón Y estamos divididos Entonces, ¿qué debilita las pestañas? Primera cosa que piensas que debilita las pestañas El dormirte con maquillaje, en especial cuando utilizas rímel a prueba de agua El no retirarlo para dormir Para mí eso no Para mí no retirarte el maquillaje, no debilita las pestañas Lo que hace es que tu piel no respire Nada que debilita las pestañas Siguiente cosa Yo voy a decir, sí Dime tú ahora Ponerse extensiones fijas debilita las pestañas ¿Por qué? Porque le estás añadiendo un peso muy grande A un pelo, o sea, a un pelo le pones cinco pelos Entonces pesa demasiado y se termina cayendo y se termina rompiendo Eso debilita tus pestañas 100% Y ahora un consejo para fortalecerlas Un consejo para fortalecerlas ¿Algún consejo? ¿Algún tipo? Es todo interior El pelo, el crecimiento del pelo es una cosa interior Por mucho que te digan el aceite de tu abuela, de jengibre, es una cosa interior La caída del pelo, el crecimiento del pelo, la piel, las uñas es una cosa interna Es vitaminas, es estilo de vida Nadie le puede vender estilo de vida Dejen de comprar estilo de vida Estilo de vida es una determinación Es ejercicio, es comer Y dejen de decirme que solo los ricos pueden comer bien porque comer cuesta Mentira Dar vueltas alrededor de tu casa es gratis Ir a un gimnasio cuesta dinero Comer bien no es más caro que comprar ropa cara Lo que pasa que es prioridades Ok, me parece que estás en lo cierto 100% Seguro que iba a decir algún aceite Pero cuando has comido bien, has bebido mucha agua, has hecho ejercicios Luego te pones aceite de ricino y sí ayuda Así que igual ¿El aceite de ricino ayuda a qué? A fortalecer las pestañas Lo voy a poner aquí ¿Cómo? Mentira Aceite de... Mentira Risino Nada Creo que los aceites como el aceite de almendras te ayudan a quitar de una forma suave el maquillaje Sí Para que no se te irrite Sí Pero a fortalecerlas I don't think so Next Ok, otra cosa que piensas que estropea las pestañas Ok El rizarte las pestañas todos los días con los rizadores Claro Eso las estropea ¿Pero por qué? Porque las presiona, porque las parte Porque probablemente utilizas rizadores viejos Muchas veces ese aparato se va a enganchar, va a hacer algo y va a romper las pestañas Eso es una realidad Así que finalmente le voy a tener que dar un Yes, honey Ojo, yo sí que pienso que las pestañas postizas de quita y pon estropean muy poco tus pestañas Correcto Muy poco Ojo, si se ponen mucho pegamento o se ponen pegamento y se lo dejan por dos o tres días Claro que estropea porque la piel no respira, el pelo no respira Tengo que aportar algo súper importante Pienso igual, cien por ciento No te daña Las pestañas levantan Ahora me la pegas ¿Cómo le hiciste eso?